Miente, el yerno de doña Carmen, tu cuñado, te guste o no, lamentablemente, él dice que nunca ha sido denunciado por la suegra. Y acá dice, sí, a mí me dio un derrame a raíz de los maltratos, esto está en el Ministerio Público, a raíz de los maltratos de mi hija Zoila y Ronald Luque. Ellos abusaban de mí verbalmente, mi hija Zoila me tiraba agua, me insultaba como quería, yo misma tenía que gritar para que la gente me pueda salvar de los insultos de ella. Ella me enfermó, ellos han vivido en mi casa porque mi esposo ha fallecido antes que yo y me quedé sola y me escapé a la casa de mi otra hija por los abusos de mi hija Zoila y su esposo Ronald Luque. ¿Cómo que no te ha denunciado? ¿Y esto? Ya estamos enlazados a través de una videollamada con Graciela Azulja y justo con Zoila desde Pueblo Joven, señor de los milagros de Comas. Hola Zoila, ¿cómo estás? Acá indignada por todo lo que me he enterado de que mi hermana me ha denunciado que todo es falso. Yo he estado siendo llevado ya en el tercer abogado juzgado de fiscalía, en el cual a mí ya me dan el archivamiento de toda la denuncia que ha sido falsa, comprobado por pruebas que tengo yo. Y aparte que me dan el midi la protección para mí, contra mi hermana que me está denunciando allá en su canal, el midi ya me dio las garantías a mí. ¿Contra tu hermana? Por ese motivo, claro. ¿Contra tu hermana? Claro, porque yo la denuncié contra Isabel Abril. Ya, ok. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, mira, ¿de quién es la casa? ¿La casa donde vives? Es la casa de mi madre, pero nunca yo a mi madre la expulsé, ella se la llevó con mentiras y se la lleva con mentiras y me denuncia todavía encima. Ya, pero a ver, vamos a tratar de ver la lógica, porque no voy a apelar a la decencia, no voy a apelar a eso, voy a apelar a la lógica. A ver, si es la casa de tu madre, la que tendría que vivir ahí es tu madre, y no tú, ¿no? Porque finalmente es la casa de tu madre. ¿Tú por qué estás ahí? Me bien. Te escucho perfectamente bien. Yo soy la hija de mi mamá. Exactamente. Y está bien, pero no es tu casa, pues. Eres hija, pero no es tu casa. No es mi casa, lógico, lógico, no es mi casa, pero yo en ningún momento a mi mamá la he echado. Ella se la ha llevado con el pretexto de vender mi casa, entiéndame usted bien. Nadie te dice que la casa, nadie te está diciendo que por qué la has notado. Porque usted me está hablando de una manera como que yo estuviera acá de confianza y de confianza, y yo no lo estoy haciendo. ¿Y las cosas como son, pues? La casa es de tu madre. Las cosas como son. La que tiene que vivir es tu mamá, no tú. Que mi madre, yo he trabajado con mi mamá. Yo tengo un comedor popular, si no lo sabe usted. Sí lo sé, por eso, pero no lo tienes que tener ahí, pues, porque no es tu casa. Entonces yo estuve con mi madre acá trabajando, mi hermana se la llevó con mentira por el cumpleaños de un sobrino. No es tu casa. Y me denunció, ella pensando que llevándose a mi madre iba a poder vender la casa y todo lo demás. No es tu casa, no piéndeme. Mi mamá no quiere, señorita, entiéndeme bien. Mi mamá no quiere, mi mamá no quiere. No, cómprate tú con tu esposo. Por favor, no me ataque usted porque no... No, no te estoy atacando, pero no te estoy atacando, pero bueno. ¿Se da cuenta cómo ella es atrevida? ¿Se da cuenta? Andrea, ¿cómo ella es atrevida? ¿Por qué mientes? No debes de mentir, Zoyla. Mi madre toda la vida te ha botado de tu casa. Toda la vida, así se pone de atrevida. Toda la vida, ella tiene la razón. Es que eso es, que ingresa el doctor Roberto Miranda. Ella no va a entender. Ella cree que porque no ha echado a la madre de su casa, tiene derecho a estar en la casa. Es muy simple. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Vamos a ver si es que Graciela Azulca, la investigadora del programa, logra convencer a esta mujer de que siga hablando conmigo. La verdad es que ella tiene una actitud también bastante altanera, prepotente. Y honestamente, aquí las cosas se tienen que decir como son. Yo no voy a estar aquí hablándole bonito como ella le dé la reverenda gana. Porque no es su casa y punto. Y si la casa es de la madre, la madre elige con quién vive, qué es lo que quiere hacer, si quiere vivir con esta mujer, si quiere vivir con tal hija. Ella decide. No decide esta mujer y el esposo. Entonces, hay muchos hijos, doctor Roberto Miranda, que se creen con derecho por ser los hijos. No, yo soy la hija. Entonces, como yo soy la hija, yo puedo plantarme y quedarme ahí en una casa que no es mía el resto de los días que me quedan, hasta que yo me muera. ¿Quién se cree esta mujer? Y además en la proporción que no le corresponde, ¿no? Claro. Y lo peor es que reconoce, ¿ah? Ella reconoce que no es su casa. Vamos a hablar legalmente. Primero, primero es que efectivamente la señora Carmen ha denunciado a su hija y al vago este del yerno, o contrabandista, ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque él dice que trabaja como contrabandista. Porque dice, no, yo hago contrabando. Él reconoce. Entonces, no sé qué es mejor, si decirte vago o contrabandista. Entonces, acá claramente la señora Carmen lo denuncia en el año 2021. 2021. Cierto. Lo denuncia, los denuncia a los dos, y lo que quiere es que se vayan. Dice que le han robado, que la insultan, que la agreden. Esto está en el Ministerio Público. Pero primero va a la policía. Le da medidas de protección. Así es. ¿Se han archivado las medidas? No, las medidas están intactas hasta la fecha. Le da medidas de protección.